Esta bebida mágica no solamente te va a ayudar a bajar de peso, esta combinación de canela junto con cáscara de piña nos va a ayudar para las personas que llegan a tener problemas de retención de líquidos, personas que sufren de ácido úrico mis amigos que ya tienen artritis, que tienen gota, que se deshinchan sus rodillas, que sufren de juanetes es una bebida maravillosa, además es muy buena para la gente diabética la canelita junto con la piña ayuda a bajar ese exceso o esos niveles altos de glucosa en la sangre mis amigos, muy bueno para las personas que sufren de la presión y junto con la cáscara de piña quiero decirte que te va a ayudar a sacar todos esos líquidos de tu cuerpo si te pasa que se te hinchan los piecitos, si te pasa que se te hinchan mucho las manos se te acalambra mucho las piernas en la noche, amaneces con los pies completamente inflamados que le dicen ya te has patita de elefante con cáscara de piña y canela ¿cómo lo vamos a preparar? una rajita de canela, una rajita, no una narrajota una rajita de canela, un pedacito grande de cáscara de piña aproximadamente 10 centímetros lo hervimos en un litro de agua y lo vamos a estar tomando como agua de uso lo vamos a hacer por un periodo de 40 días pero mis amigos, desde la primer semana vas a ver como tu estómago se empieza a desinflamar a desinflamar, a desinflamar de una manera natural solamente con estos dos ingredientes que tenemos en casa que es cáscara de piña y un poquito de canela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!